Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hace buena la tonada, hace vibrar corazones Para cantar lo que canto, a mi me sobran razones Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hace buena la tonada, hace vibrar corazones Para cantar lo que canto, a mi me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hace en su de las acciones Si un amor es verdadero, nunca alcanzas lo traiciones Amistad se la defiende, no cantar por los rincones Yo le dejo al camino, el camino ya está hecho Cuando estuvo bien la carreta, no me quedo muy derecho A la misa, como está igual, el corazón en el pecho Parecido, pariente, parecido Música Música Quiero que lo sepan todos, soy un huilde de nascencia Mi madre es la fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia Música Música Como no cantar corridos, como no cantar canciones Que se buena la tonada, hace vibrar corazones Para cantar lo que canto, a mi me sobran razones Música 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 Gracias.